Hicimos un gran partido, fuimos muy superiores, generando un montón de situaciones de mal, sobre todo en el segundo tiempo. Y un rival que íbamos a dar un punto, metía atrás, intentó cerrar un camino, y en el segundo tiempo lo duró porque no generamos una situación clara, pero en el segundo tiempo sí pudimos plasmar cuando en el largo de la gente decía que era el punto, si no lo ganábamos hoy. Y con la tranquilidad de mantener el largo de cero, en el que defensivamente estamos muy bien, entonces muy feliz de volver a la gente. Dice, buenas noches, felicidades por el triunfo, porque creo yo que necesitaba este tamborín anímico para lo que se viene en el domingo de 5, y el hinchado de punto cero les mandó que el domingo que viene es el partido más importante del año. Sí, bueno, nosotros internamente sabíamos que podíamos poder el triunfo, por esto seguir ya en el partido creativo que se ha ido, donde justamente no hemos jugado ningún punto, cuando hemos sido superior a la hora de los tres que van a ir intentando. Entonces nosotros no teníamos en la cabeza la sorpresa que viene, sino lo de hoy, sabíamos que era un final. Y bueno, ahora cuando ha terminado, o lo ha ganado, por una semana por delante, esperando el clásico, la verdad que estamos muchísimo más en el mundo. Julián, para debatrer, debatrer, a ver, ¿quién va a estar sufrido, no? Porque se ganó con un triunfo agónico, lo importante era el partido clave para ustedes. Sí, sí, yo creo que hemos, nos hemos ganado un protagonismo que, bueno, los rivales, como decía Pocotille, vienen a hacer su partido, y, bueno, se hace difícil poder adentrarle, porque en el primer tiempo nos costó, pero siempre con paciencia para, para, bueno, para el segundo sí, y sí poder dar más un poco más lo que nos buscamos. Buenas noches, vamos a hablar de este partido de Jujuy. Había que ganar como sea hoy, teniendo en cuenta que venían con tres, con otras consecutivas, y si estos tres puntos son un desahogo. Yo creo que sí, muy importante, es muy importante nuestra localidad, y, bueno, creo que hicimos un muy buen partido general, y contentos por el triunfo. Y digo, consultante, ¿por qué crees que a Ginás se le cuesta tanto convertir lo que hace en la licencia en estas últimas cuatro fechas, donde Ginás se fue superior, después de en el momento, a Patronato, a Alvarado, quizás con Racing no lo pueden así, y también, pero le cuesta mucho convertir. Bueno, yo creo que, un poquito con lo que te comentaba al principio, nos hemos ganado un protagonismo que nos viene a ser partidos muy complicados, y, bueno, se hace difícil distrabarlo, pero, bueno, para eso trabajamos la semana, para encontrar los espacios, tener alternativas, creo que todos los partidos, están preparados para cuando les toque, así que, tenemos una liga semana de trabajo. Y ese, volver al triunfo, lo que creo que es importante para ustedes, porque, de esa manera, los rivales, lo siguen respetando, ¿no? los partidos locales tenemos. Sí, sí, bueno, como decía Miki, nos ganamos un protagonismo, como lo hicimos, porque vivimos un mar acá, y le ganamos, con comodidad, lo mismo, y le ganamos con comodidad, entonces, al haber superado, a dos punteros, de esta manera, hace que los rivales, te analicen distinto, tengan actuar de esta manera, vengan a la cubierta y cero, intenten llevarse un puntito, igual que por eso, es que se nos va complicando, la última fecha, en la local, porque los rivales, se meten atrás, voy a hablar de una línea de cinco, cuatro volantes, entonces, es difícil entrar, y la verdad que el equipo, siempre intenta, sale jugando, en todo momento, busca circulación, busca asociarse por afuera, busca asociarse por adentro, intentamos concentrar, intentamos mantener distancia, es una cara crítica, que superamos todos los rivales, y que no paramos de ir al frente, entonces, bueno, es una virtud muy grande, ya no había que hacer, pero ir a su orden, o diríamos, con el tema de la gente, que estaba impaciente, no, estaba impaciente, porque no se daba el resultado, el equipo fue en todo momento, para adelante, como lo han hecho en el último partido, generamos situaciones, cuando nos llegaba, nosotros estábamos muy metidos, de hecho, cuando nos llegaba a ganar, entonces, el equipo estaba muy concentrado, estaba haciendo el juego, intentamos superar llegar por adentro, por afuera, como decía recién, llegamos concentros, ya no cumplimos la parada, entonces, bueno, nos andamos muy enfocados, después, como hermoso, que la gente se ha dado por el clase, que está en el sociedad de la obra, la verdad que, es todo espectacular. Nicolás, me decía en ganar, la verdad que, siento, porque hubo la idea se ha tenido antes del gol, lo están teniendo suerte, parece, lo están teniendo esa expectativa, que se hace en la gimnasia, ¿no? no, 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 yo creo que, volvió un poco lo mismo, es abrir el partido, es difícil, cuando, cuando hay poco espacio, y, bueno, lo importante es que se le denaron las, las situaciones, y, y bueno, lo pudimos convertir para, para lograr el grupo, así que, muy contento con eso. Buenas noches.